Muy buenos días a todos y a todas. Quiero, antes que nada, saludar al Consejo de la Infancia, a Estela Ortiz, y a las autoridades presentes, a mis personas que estamos acá en el panel, y señalar que hace 25 años Chile vivía muchos cambios. Entre otros, el más relevante, obviamente, era la instalación de un gobierno democrático. Y junto con ese proceso, hace 25 años, Chile aprobó y ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Y poco antes había hecho algo muy importante desde el punto de vista jurídico. Había hecho una reforma por plebiscito a la Constitución, que actualmente nos rige, que había establecido en su artículo 5º, inciso 2º, que los derechos esenciales a la persona humana, que es el término que ocupa la Constitución, son un límite a la soberanía del Estado. Y es deber del Estado promoverlos y respetarlos. ¿Cuál es derecho? No solamente aquellos derechos que estaban expresamente en el artículo 19 de la Constitución, sino también aquellos derechos que se encontraran en tratados internacionales vigentes en Chile. Por lo tanto, cuando la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es ratificada por Chile, el 14 de agosto de 1990, los derechos de los niños pasaron a ser parte de nuestro sistema constitucional. Y por tanto, las obligaciones que teníamos en ese momento, de adecuar nuestra legislación interna a la Convención, era una obligación constitucional y una obligación internacional. 25 años más tarde, estamos aquí, algunos caras canosas que veo por allí, caras o pelos, digamos, cabezas, ¿no? Fuimos parte del GAN, el Grupo de Apoyo Nacional a la Convención, a fines de los 80, que buscaba ratificar la Convención. Y después, muchos de nosotros hemos estado trabajando en distintos proyectos de ley, particularmente en el 2004, el primero de ellos, el último enviado hace poco tiempo y todavía presente en el Parlamento, para tener una ley de protección integral de los derechos del Niño. Entonces, en esta idea básica de que la Convención es un estatuto constitucional que nos obliga, quiero enmarcar lo que significa el desafío a lo cual me convocó Estel Ortiz como académico de la Universidad Diego Portales y a un conjunto de, un equipo de juristas que están, juristas, economistas y algunas otras personas que están aquí, a promover una reflexión participativa, una construcción común de unas bases, de una ley de garantías que esperamos, y ayer la Presidenta lo anunció, dijo, agosto del 2015 se le ha enviado al Parlamento y se lo dijo al Senador Patricio Walker, que pedía que fuera este año. Por lo tanto, ese equipo se reunió y discutió y analizó y examinó, tuvo un magnífico apoyo del Bloque por la Infancia y su equipo jurídico, algunos están acá también presentes y quiero destacarlo, hizo análisis de los proyectos anteriores, tuvo un aporte importantísimo de UNICEF, que realizó estudios y sus equipos técnicos discutieron sobre estas bases, y finalmente todo el apoyo que se ha dado al interior del Ejecutivo, para coordinar al menos esta propuesta que hoy día, en parte, yo les voy a exponer. La segunda idea que quería poner, antes de empezar a exponer más directamente las bases, es que la idea de que los niños tienen derechos es una idea subversiva, revolucionaria, que produce cambios, no en Chile, sino que en todos los lugares. Que casi la mitad de la humanidad no estuviera incorporada dentro del sistema constitucional, no se les considera previamente sujetos de derechos, era algo anómalo. Hay un autor por ahí que dice que la Convención de los Derechos de los Niños es la Revolución Francesa, que llegó con 200 años de tardanza, pero llegó a los niños. Así como anteriormente fueron las mujeres que se incorporan como titulares de derechos y sujetos de derechos. Por lo tanto, lo que estamos hoy día discutiendo y debatiendo, y no es extraño que ayer estuviera la Presidenta de la República, varios ministros, que hoy día nos acompañe un diputado, que ayer estuviera el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara, que estuvo presente ayer, tiene densidad histórica, densidad política y densidad técnica jurídica. Yo voy a dejar hablar de la densidad histórica y de la política, ahora voy a hablar fundamentalmente de la jurídica. Porque no es fácil predicar que los niños son sujetos de derechos y ejercen actualmente sus derechos cuando estamos hablando de personas entre 0 y 18 años. Nos desafía a los técnicos del derecho, que fundamentalmente situamos la idea de derecho y titularidad de derechos en la ciudadanía, el derecho al voto, la capacidad y la racionalidad. Cuestiones que por alguna razón hemos excluido a los niños. Y por lo tanto, hay un desafío jurídico allí también, técnico, que realizar. Por lo tanto, se propone una ley algo diferente, una ley que llamamos marco de derechos y de garantías. Y que a la vez estabiliza, pone, le da vigencia jurídica a una política intersectorial estratégica para favorecer el desarrollo pleno de los niños. Es decir, es un instrumento por un lado de una política, de una estrategia de desarrollo del país que incorpora a sus niños, y por otro lado, un instrumento jurídico marco que, a mí me gusta decir, es como una ley de leyes, ¿no? En el sentido que efectivamente esta ley no desarrolla todos los temas, porque si lo desarrollara sería una ley de una guía de teléfono, ¿no? Enorme, una guía de teléfono antigua. El ejemplo es un poco anticuado, pero esas leyes que se refieren a todo. Que fue la primera estrategia en América Latina. Todo el derecho de los niños metido ahí adentro, ¿no? El Estatuto del Niño y del Adolescente de Brasil, por ejemplo. Entonces, estamos con una ley mucho más liviana, la ley marco, pero que pone un desafío muy importante, porque si esa ley se aprueba, la adecuación legislativa va a seguir en cada uno de los otros cuerpos legislativos. Algunas las vamos a hacer ahora, dentro de un conjunto de reformas, las más importantes, pero hay otras que se van a tener que ir haciendo en el tiempo. Dicho esto, quiero mostrar, simplemente para iniciar esta idea, que un sistema de garantías y protección de los derechos del niño tiene una base, fundamentalmente, en que el niño está integrado socialmente a la familia, a la comunidad, al Estado, y a una comunidad internacional. El niño es sujeto de derechos directamente ante la comunidad internacional, en su familia, en su comunidad, en su Estado. Y por lo tanto, es fundamental ir desarrollando un sistema que, por un lado, tiene una arquitectura institucional, tiene instituciones, ¿no? Y relaciones entre los componentes y los actores del sistema, tiene definiciones políticas y estratégicas, fundamentalmente vinculadas a la gestión, a la gobernanza del sistema, gestión, coordinación, ejecución, exigibilidad, mecanismos de garantía, que son garantías financieras, son garantías institucionales, y son también garantías legales y jurisdiccionales. Pero no es meramente un asunto de leyes y mecanismos jurídicos tradicionales, como los tribunales de justicia o los actos de la administración. Desarrolla capacidades, infraestructura, derechos, recursos humanos, financiamiento. Ayer el Ministro de Hacienda insistió mucho en los elementos claves de la formación del personal humano que trabaja en estos temas. Realiza un ciclo de protección, promoción, prevención, restitución de derechos, podemos llamarlo de otras maneras, simplemente es un consenso llamarlo de ese modo, ¿no? Y tiene finalmente una dimensión de accountability, o de rendición de cuentas, que significa recolección de información, estándares de calidad, investigación, análisis, discusión de resultados, políticas basadas en evidencia. No hacer lo que nos parece o lo que podría resultar, sino efectivamente trabajar directamente en función de una rendición de cuentas adecuada y con un sistema de información adecuada, con medición de estándares, indicadores, que puedan indicar que lo que estamos haciendo se encuentra en la senda correcta. ¿Por qué y para qué una ley de garantía? ¿Cuáles son los fundamentos y las funciones de una ley de garantía de derechos de los niños, niños y adolescentes? El Estado Constitucional tiene como uno de sus pilares fundamentales el respeto, la protección y la promoción de la dignidad humana, es decir, la igual consideración y respeto que se le debe a todas las personas. La idea básica de los derechos humanos, lo que está en el fundamento de los derechos humanos es la igualdad de todos los sujetos y la igualdad y respeto que se le debe a todos. Por lo tanto, el fundamento de la protección no está ni en la debilidad, la incapacidad o la vulnerabilidad de los niños, que ha sido la regla tradicional de la primera oleada histórica de protección a la infancia que se inició en 1899 con la Corte de Chicago y que trascendió en América Latina fundamentalmente a través de la experiencia de los juzgados de menores y la protección de la infancia que conocimos hasta antes de los 90. Se trata por el contrario que esa especial valoración jurídica de la infancia y de la adolescencia como etapa de desarrollo de la persona humana. Lo que fundamenta la prioridad es que esa etapa de la persona humana, por la cual pasamos todos, todos somos personas y todos hemos sido niños, esa etapa tiene una especial valoración jurídica, además de política, además de estratégica, además de económica. Y eso se fundamenta principalmente en las ideas de igualdad y de reconocimiento. La ley, el ordenamiento jurídico, permite estabilizar esas relaciones sociales y pasar del reconocimiento de objetivos socialmente valiosos a obligaciones del Estado, la sociedad, los padres o responsables de niños, la comunidad, la sociedad civil. Los niños y adolescentes no solo son titulares de derechos, sino que también de garantías jurídicas. Y eso es lo que la ley de garantías viene a reforzar, la idea de exigibilidad. Es decir, artículo 4º de la Convención que habla de efectividad, tomar todas las medidas para ser efectivos los derechos. Por eso alguna vez se habla de la proclamación a la protección efectiva. No basta con declarar los derechos, hay que realizarlos de algún modo a través de garantías específicas. Por lo tanto, los niños son titulares, niños y niñas y adolescentes son titulares de una protección prioritaria, prioritaria por ser personas en desarrollo. El interés superior del niño como un interés socialmente prevalente. Entonces, cuando nosotros decimos un Ministerio de Desarrollo Social, está acá el diputado que tiene algo que ver con esos temas, o más que algo, no se plantea solamente la idea de los grupos vulnerables, o dicen la infancia es un grupo vulnerable más, sino que es un grupo prioritario. Muchos países de América Latina dicen, bueno, hay una prioridad de atención a ciertas etapas de la vida de las personas. Por su trascendencia, por su relevancia. Hay mayores exigencias de igualdad, no solo de igualdad de oportunidades y de posiciones, sino también de resultados. Sino también de resultados. Cualquiera que sea la versión que tengamos nosotros sobre la igualdad de oportunidades, lo más meritocrático o menos meritocrático de la sociedad, cuánto debemos asegurar como derechos para todos, etc. Ciertamente en el niño, el pleno desarrollo es la base de cualquier discusión posterior en relación a una sociedad igualitaria. Y por lo tanto las exigencias de igualdad son siempre mayores. Igualdad real en el marco de sociedades liberales que reconocen la igualdad formal. Cuando en el pacto de la ilustración se dice que los niños tienen capacidad de goce, los abogados acá, pero no de ejercicio de los derechos. Son iguales, pero incapaces. Y ahí los alojamos en un espacio que quedaron sometidos durante años a una protección que muchas veces se transformó más en control que en asistencia, más en suplantación que en ejercicio de derechos. Y eso es lo que se pretende cambiar con la convención. Las sociedades inclusivas y las excluyentes, como las nuestras, se construyen desde las niñas. No es posible pensar en realizar el proyecto político de igualdad, que es parte fundamental del programa de la presidenta Bachelet y lo mencionaba ya ayer, si no nos damos cuenta que es desde la infancia donde se construye la igualdad y la desigualdad. Y por eso proyectos de inclusión escolar, en fin, son tan relevantes, porque permiten justamente avanzar en esa idea de que la infancia es estratégica para la construcción de sociedades más democráticas y auténticamente desarrolladas. Esto no es una cuestión de benevolencia, filantropía, sino de alguna forma también de alta política. Voy a hacer una pequeña digresión, pero que me interesa, sobre un punto de qué significa reconocer a un niño como sujeto de derecho. El reconocimiento significa buen trato, significa amor, significa afecto. Estoy citando a un autor tan racional como Hegel, digamos, no estoy citando a alguien que trabaje de niño. O Honneth, que es su seguidor más moderno. Tiene que ver con derechos, tiene que ver con un reconocimiento, un estatus jurídico determinado, y tiene que ver con una valoración social y una solidaridad con ese sujeto. Eso significa reconocer a una persona como sujeto. En cambio, despreciarlo, que es lo contrario del reconocimiento, significa maltratarlo en lo afectivo. Especialmente la violencia, no está ahora Marta Santos, pero ayer hablamos de eso, especialmente la violencia intrafamiliar, la violencia que se da en el contexto doméstico de aquellas personas que están llamadas a justamente entregar ese amor filial en el cual se nutre la infancia. La desposesión de derechos y la exclusión. Y ahí tenemos el tema de la pobreza. Que nuestra pobreza, igual que en toda Europa, hay en todos los países, prácticamente duplique la pobreza infantil y de los adolescentes a las tasas promedios, algo nos está indicando. Y la indignidad, el deshonor, el estigma. Y ahí también tenemos nosotros nuestras propias áreas importantes de reflexión. Hay acá personas con las que estamos trabajando, de la mesa indígena, de niñez indígena, para ver cómo esta ley incorpora de un modo más allá de la no discriminación una sensibilidad con nuestro pueblo original. Para que ellos puedan auto-identificarse y reconocerse como parte de una cultura, en un país intercultural, que los reconoce también como sujetos en lo que ellos son, individual y colectivamente. Entonces la ciudadanía tiene que ser entendida como derecho, a tener derechos, como decía Jan Arendt. Capacidad de agencia, citando a C, la idea de autonomía, de hacer de la vida, ser su propio agente, y tener capacidad a través de los derechos y las libertades, realizar efectivamente su vida. Cohesión social. La igualdad, como tal, es un ideal regulativo, siempre comparativo, que si no produce algún efecto, que es cohesión social. Sociedades no más igualitarias, más cohesionadas, es un paso más allá, no es que no sea, no es suficiente hablar de igualdad muchas veces. Como un efecto comparativo, no queremos algo sustantivo, cohesión social, que es un poco la idea que ha puesto a la CEPAL, ha habido muchas otras que podemos poner. Y eso significa remoción de obstáculos. Y obstáculos que vienen del derecho y vienen de la política. Del derecho a la ley de menores, hay que derogarla. Esta ley deroga la ley de menores. O debería derogarla. Vamos a depender del Parlamento. Pero la idea es que debería derogarla. Y a la vez, remoción de obstáculos como son la propia desigualdad en las políticas públicas y la fragmentación de las políticas, la falta de la existencia de un sistema. ¿Qué garantiza la ley? Una ley marco de garantía. Garantiza el ejercicio de los derechos. Lo que una ley a estas alturas, después de 25 años, y con todos los cambios legislativos que hemos hecho, del cual el senador Wauker me ahorra comentarios ayer, porque los mencionó casi todos, todos muy importantes, y muchos más importantes, digo, de paso, que los que algunos países que tienen ley de protección integral han hecho. Y que dicen que tienen ley de protección integral, pero han hecho cambios que nosotros sí hemos hecho. Y menciono, entre otros, que no se ha mencionado ayer, la ley de responsabilidad penal adolescente, que con todos sus defectos, al menos logró superar el discernimiento que ningún niño menor de 18 años vaya a cárceles de adultos, y una serie de cuestiones de bioproceso, derecho a la defensa, que son cuestiones importantes. Y un gran trabajo en la sociedad civil, además, en el trabajo de reinserción social. Esta idea de que el ejercicio de derechos, entonces, la clave, está tomada en el artículo primero de la ley, que se está proponiendo, de las bases. La presente ley tiene un objeto de garantizar la protección integral y el ejercicio de los derechos de los niños, reconocido en la Constitución Política de la República, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en los demás tratados internacionales que hayan sido ratificados por Chile, que se encuentran vigentes, y en las leyes. Ese es el objetivo de la ley. ¿Cómo lo hace? Estableciendo, en segundo segundo, un sistema de instituciones y normas destinadas a garantizar el pleno desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de los niños. Un estado de garantías normativas, institucionales y presupuestarias. En el marco de una sociedad y de sus organizaciones, la sociedad civil, muchos de ustedes veo que no son del Estado, los que están acá, que se constituyen garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, no solamente el Estado garante o las garantías como algo que poseemos nosotros individualmente, como una posesión, sino que una forma de relacionarnos unos con otros en que todos somos responsables de la vida de los niños. Pero cuando hablamos de cohesión social basada en garantías, estamos hablando de eso finalmente. Lo que Mayhofer llamaba, respeto a la dignidad humana, como solidaridad, en el sentido que en una situación de desventaja, nadie va a abusar de mí. Y yo vivo en una sociedad cohesionada y me siento digno en la medida que sé que mi situación de desventaja no va a llevar al abuso de otro. Eso significa superar la vulnerabilidad de la infancia, no enchecar algunas cositas o muletas o ayudas para que el niño pueda superar sus discapacidades, sus faltas, sus carencias. Las funciones de la ley o el para qué de una ley de garantías tienen que ver con una tríada que es derechos, tenemos derechos, necesitamos prestaciones sociales que permitan que esos derechos se ejerzan, necesitamos educación, salud, especialmente en derechos sociales, pero también necesitamos respeto, necesitamos posibilidades de expresarnos, necesitamos libertad de asociación. Y eso tiene que unirse a través de algo que llamamos garantía. Las garantías son, según Ferrayoli, un autor muy importante en el ámbito del derecho, vínculos normativos idóneos para asegurar la vigencia de derechos subjetivos. Es decir, la norma jurídica viene a estabilizar, a ser obligatorio, a dar seguridad a un mecanismo de protección del ejercicio de los derechos. Y eso es lo que la ley de garantías pretende desde un punto de vista técnico-jurídico realizar. Por lo tanto, no repite la consagración de los derechos, sino que establece mecanismos de exigibilidad y de protección frente a vulneraciones y de reparación o restitución de derechos. Exigibilidad, protección frente a vulneraciones, ahí hay un elemento de prevención también, de disuasión, cuando ayer el senador Boca planteaba que habían aumentado las penas, no porque le gustara aumentar las penas, sino en el caso de la pornografía, en fin, habían penalizado esta conducta para evitar que se desarrollaran. Y reparación y restitución de derechos. ¿Cuáles son los principios rectores del sistema? Hemos agrupado, de un modo que es más bien académico, esto no va a ir en la ley, simplemente por una cuestión práctica, en cuatro grandes conglomerados, los principios que están en la convención y que son la base de un Estado constitucional de derechos que reconoce a los niños. La idea de niños como sujetos de derechos, la idea de protección integral a la infancia, la idea de que esa protección debe ser efectiva, y la integración de la protección. En el ámbito de los niños como sujetos de derechos, se encuentran principios muy importantes, como interés superior, igualdad, desarrollo pleno, autonomía progresiva. En el caso de la protección integral a la infancia, hablamos de prevención alerta temprana, necesitamos hacer prevención, necesitamos tener alerta temprana, tener sistemas que nos avisen tempranamente de las dificultades, y para eso tenemos que crear mecanismos de vigilancia, y vamos a conversar un poco sobre eso. Protección universal, protección social, protección especializada, protección jurisdiccional, integradas en un sistema. Protección efectiva, que significa que haya exigibilidad y efectividad en la protección. No saco nada con tener posibilidad de acceder a la justicia o a la administración exigiendo algo, si después no tengo respuesta. No nos vamos a gastar el dinero en tener grandes sistemas de alerta y de protección y sofisticados sistemas de judicialización y toma de decisiones, para que después no haya servicios y prestaciones sociales para los niños. Y los recursos, por más que el Ministro de Hacienda ayer fue muy generoso en su voluntad, sabemos que cuando llega el momento de decir, bueno, ahora la generosidad llevemos en concreto unos números, no dan para todo. E integración de la protección, que parte de la familia, ¿se acuerdan del cuadro inicial que veíamos? Entonces, apoyo a la familia y su rol protector, elementos claves de la convención y de la ley. Y cuando hablo de familia, hablo de familia ampliada, hablo de distintas fórmulas que podemos tomar en cuenta, pero entendemos lo que es un grupo familiar que pueda efectivamente, decir un modelo estricto, de un marco como rígido, proveer las necesidades de afecto de los niños y de cuidado. Participación de la sociedad civil en la protección de los derechos de los niños, coordinación intersectorial, localización territorial. Una protección que no está localizada territorialmente no tiene sentido. Es muy difícil, y parte de esto que ayer Estela Ortiz dijo, atraso, en el sentido de una cierta demora, porque la ambición era enviar esta ley antes del 21 de mayo, es que desarrollar el dispositivo local exige mucho estudio. Y no nos podemos equivocar en eso, es decir, no se puede tomar en eso o cometer algún error que después lleve a que la ley no funcione o bien se empantane en el ámbito parlamentario. El principio de igualdad y no discriminación es un principio clave, lo he estado mencionando varias veces la idea de igualdad, pero ya como principio concreto significa que tiene que haber instrumentos jurídicos idóneos para su protección. La convención establece no discriminación, bueno, pero ¿cuáles son los instrumentos específicos? Entonces la ley establece una igualdad, una igualdad de protección atendida a sus condiciones particulares, no discriminación y acciones afirmativas. Pero además de eso, una serie de dispositivos que vamos a revisar un poquito más adelante para asegurarnos de un modo más preciso que las políticas públicas y los tratos entre las personas sean igualitarias y no haya discriminación. Esta idea de garantías legislativas de igualdad son generales, son las que aplican para todas las personas, pero también son diferenciadas para los niños, niñas y adolescentes. La primera discriminación que tenemos que evitar es aquella discriminación entre ser niño y ser adulto, niño o niño. Y además de eso, dentro de las facultades, dentro de las garantías diferenciadas para los niños, niñas y adolescentes, tenemos garantías generales y tenemos garantías reforzadas. Hay grupos específicos de niños que van a ser reforzados para tener una supra, supra protección. Los niños tienen más protección que los adultos y esos niños, esos grupos de niños que están identificados en la ley son aquellos que también tienen una protección reforzada. El interés superior del niño como es un principio, una consideración primordial, no excluyente de otros derechos e intereses, su interpretación excede la acción legislativa y he hecho algunas referencias a eso específicamente en el ámbito de la política, de un interés prevalente, pero también de la política pública, pero también en otros ámbitos más típicamente jurídicas, fundamentalmente teniendo en cuenta que hay que considerar ese interés superior del niño o operacionalizarlo a través no de una consideración meramente general, sino que específicos criterios para su aplicación de manera que maximicen el ejercicio de los derechos. Y para ello tenemos, por ejemplo, cuestiones importantes sobre los efectos esperados en la vida de los niños, la evaluación de las consecuencias reales de nuestras actuaciones y otras desestibles. La tercera orientación es que los niños deben ser orientados a la política pública, deben ser orientados al pleno desarrollo del niño en la máxima medida posible y del modo más amplio como lo planteé en el artículo 27 de la convención sobre el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño. Este es el consenso internacional, esto es lo que la convención ha puesto, yo sé que cada una de estas notas produce muchas discusiones y preferimos mantener exactamente la que está en el artículo 27 porque si no esta discusión de cuáles son las dimensiones del desarrollo puede ser muy compleja y es la que rige a nivel de la humanidad. Obliga a diseñar los sistemas de garantía y protección a partir de la consideración del ciclo vital del desarrollo de los niños y le da una responsabilidad primordial a los padres. El principio de autonomía progresiva en el ejercicio de los derechos de los niños vuelve a dar una fundamental papel y rol y función y responsabilidad a los padres o responsables del niño en cuanto ellos orientan asisten defienden y como dice la convención dirigen a los niños en el ejercicio de sus derechos y esa dirección es entenderla como dirección adecuada no como un mandato no como un dictar sino que un dirigir un orientar un asistir no solo implica una oferta de servicios sino la posibilidad que los niños interactúen con los servicios ellos puedan ejercer no un sistema de medidas de protección que yo le impongo al niño con imperio sino que un sistema de servicios sociales que están a disposición de los niños y que ellos puedan acceder y cuando lleguen frente a un servicio público a pedir cualquier cosa una atención médica de salud no se le diga volver con su madre o con su padre venga con su representante legal entonces cuestiones como si los niños se pueden cambiar de colegio o no por su propia voluntad son cuestiones que hay que ir resolviendo en el ámbito de las políticas universales pero también en otros ámbitos de la política pública y de las políticas más de tipo de protección más especializada esta idea de protección interal de la infancia y esto es muy complejo cada vez que uno hace algún tipo de esta idea de protección interal de la infancia y cuando uno hace un esquema esto es sumamente complejo porque está el modelo cascada la idea cual es que en la protección interal de la infancia en este gráfico no se quede en el dibujo pero el niño simultáneamente goza de todas estas protecciones no es que vaya pasando de un estanco a otro no es que ahora el niño fue judicializado judicializamos la política y al niño completo su vida y cada cosa hay que pedirle al juez autorización eso es el sistema tutelar acá es cierto la protección jurisdiccional existe como último recurso va a existir pero sigue existiendo una protección especializada pero el niño además sigue siendo parte de la protección social un niño que se encuentra abandonado de 0 a 3 años está en el Chile que crece contigo debería estar allí y si no lo está es una anomalía del sistema no es que está ahora judicializado tiene una medida de protección una colocación preadoptiva o estamos viendo su susceptibilidad para ser adoptado pero no por eso deja de ser niño y deja de estar en el sistema y goza también de protección universal entonces no entender más esto como en qué cajón del Estado lo ponemos o de los servicios sociales en qué estanco de todo este sistema sino como el niño está simultáneamente en el sistema y eso produce muchas implicancias complejas desde el punto de vista de la coordinación el principio de exigibilidad para el crecimiento de los derechos nos obliga a crear mecanismos de exigibilidad y de garantía que son garantías y subgarantías legislativas judiciales y administrativas este es un proceso que con esta ley marco fundamentalmente se dispara un proceso en el caso español por ejemplo que me ha tocado conocer de cerca se están planteando una nueva reforma a su ley y esa nueva reforma entre otras cuestiones que establece es un mecanismo permanente de adecuación y de revisión del impacto normativo de toda la legislación existente y especialmente la que se dicte a todos los niveles administrativos autonómicos en el caso español y también a nivel de la legislación estatal y eso es un proceso que tenemos que hacer esto no se hace de una vez por todas lo grande de América Latina fue hicimos la ley y ya estamos hicimos la ley y ya esto quedó resuelto acá hay que instalar esa función de revisión permanente y a nivel administrativo obviamente la política nacional de infancia la vigilancia y la aplicación de los derechos del niño reunión de datos elaboración de indicadores visibilidad de los niños en los presupuestos formación y fomento de la capacidad etcétera muchos elementos que forman parte de esta idea de protección efectiva probablemente un estadístico que realiza un buen indicador no un estadístico puede hacer mucho más que 20.000 juristas alegando en los tribunales sobre un caso de violencia y maltrato desde el punto de vista no del impacto al niño en concreto sino desde un punto de vista global el principio de integración de la protección el apoyo a la familia la lógica de la colaboración y la idea que el Estado promueve el derecho preferencial a vivir en familia la separación es siempre excepcional y lo que se propone en la ley es que sea siempre siempre y en todo caso una decisión exclusivamente judicial nunca administrativa vamos a judicializar vamos a distribuir vamos a distribuir competencias entre la administración vamos a sacar había algunos jueces de familia ayer acá vamos a proponer sacar algunos elementos de competencia judicial exclusiva pero la separación de niños de la familia siempre aún con voluntad de los padres es objeto de revisión judicial aún con voluntad de los padres es una garantía superior al artículo 9º de la convención que solamente la establece como la garantía en contra de la voluntad de los padres y eso va a producir efectos importantes participación de la sociedad civil en la protección de derechos acá vamos a detener un poco fundamentalmente por lo relevante que esto es y en general en Chile tenemos una tradición de colaboración público-privada en esta materia pero una colaboración público-privada que se ha dado no solo pero principalmente y sobre todo se ha leído desde el Estado como una colaboración en la ejecución que viene de la vieja práctica filantrópica y muy valiosa desde comienzos del siglo XX y del siglo XIX de agrupaciones de distintas índoles laicas, religiosas que trabajan a favor de los niños y el Estado que empieza a subvencionar acá se trata de algo más complejo no es solamente colaborar en la ejecución sino que también en la planificación estratégica y el diseño de la política de infancia para lo cual se establece la idea de que haya consejos que sea prescriptivo consultar respecto a ciertas materias aunque evidentemente su incidencia va a depender del peso específico de las opiniones y no tanto del hecho de que sean vinculantes no hay una co-vinculación porque esos sistemas en que el ejecutivo queda vinculado a la sociedad civil o se corporativizan y funcionan bien para unos pocos o bien se transforman en espacios muy difíciles de gobernar eso hay mucha literatura al respecto ejecución directa de programas y servicios sistemas de certificación y acreditación propuestos se propone cambiar los sistemas ya no basta con las orientaciones técnicas seguir una serie de reglas sino que efectivamente tener sistemas mucho más certificados acreditados que dan más seguridad al prestador privado pero también mucha más garantía de su efectividad de su funcionamiento real rendición de cuentas y promoción de los derechos de la infancia con funciones de vigilancia monitoreo seguimiento y evaluación de la política pública tiene que participar la sociedad civil también en todos esos elementos entonces planificación estratégica y diseño ejecución y participación en la rendición de cuentas como un actor vigilante fundamental la estructura de la ley que se está proponiendo tiene fundamentalmente un título inicial de cuestiones preliminares de ley y el objetivo de la ley vamos a ver un par de cosas más sobre eso que son cuestiones fundamentales ámbito de aplicación interpretación principios de derechos y garantías no se preocupen no lo voy a explicar todo voy a pasar a una visión general mecanismos de protecciones jurisdiccionales de protecciones jurisdiccionales administrativos y un título cuarto sobre institucionalidad y política de infancia que puede transformarse después en dos títulos esto es el título cuarto el que está en etapa mayormente de construcción por ser como dije de cierta complejidad y ya de acuerdo a las fechas propuestas por la presidenta ayer en agosto esto tiene que estar ya con sus informes presupuestarios y todo lo que corresponda en disposición de enviarse como proyector del congreso el objeto de la ley lo revisamos quiero pasar a una segunda cuestión importante bueno en cuanto al ámbito de aplicación ayer lo dijo Marta Santos Pais no cabe ninguna duda que el ámbito de aplicación de la ley en el caso de lo que estamos proponiendo incorpora a cualquier niño que se encuentre en el territorio nacional desde el punto de vista de que la ley se aplica a todos y los servicios que ahí se ofrece son para todos además está reforzado por la idea de no discriminación respecto a los niños que tengan estatutos de inmigrantes o refugiados pero claramente no hay ninguna diferencia Chile es un país que está recibiendo mucha inmigración la gente de Sename lo sabe cada vez más de las estadísticas un niño aparecía por ahí extranjero era una cosa rara insólita casi y hoy día hay espacios importantes en que solamente tenemos una importancia de prevalencia de personas que vienen de otros lugares y lo mismo empieza a ocurrir en algunas escuelas y liceos en el centro de Santiago por ejemplo en su distrito hay espacios en que se han concentrado niños que vienen desde algunos países cercanos el artículo 5º establece la idea de interpretación y no es casualidad hasta ahora está como 5º y puede quedar ahí quedará igual que el artículo 5º de la constitución vamos a hacer la referencia no solamente que la interpretación de las leyes tendrá que atender a los derechos y principios que tenen la convención sobre los derechos de niños en los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes en esta ley y aquí agrega una novedad que es en toda otra normativa internacional aprobada por organizaciones de las que el Estado de Chile forma parte y que desarrolle garantías o directrices de aplicación de los derechos de los niños ahora se está discutiendo la ley de adopción y una preocupación muy importante de algunos diputados sobre si se aplican o no las directrices de Naciones Unidas para el cuidado alternativo de niños privados o medios familiares entonces bueno no son legales no tienen el carácter no están incorporados en los ordenamientos jurídicos no podíamos pasar por legalizarlas o reglamentarlas cada uno alguna vez se hizo en los reglas para menores privados de libertad tuvo uno un reglamento de gendarmería en algún momento y es posible hacerlo pero por lo menos esta ley tiene que establecer que ellos deben ser consideradas para la interpretación de la ley y en la medida que ellas fundamentalmente desarrollen garantías o directrices de aplicación de estos derechos si siempre está el derecho fundamental base del derecho chileno o de un tratado internacional y luego en su interpretación estas otras declaraciones directrices aprobadas por los organismos aquí claramente mi posición es que no están en ese sentido aquellas observaciones hechas por los comités que creo que corresponden a otro ámbito que son importantes pero son soplos digamos el derecho no vinculante de menor entidad que por ejemplo la declaración de derechos de los pueblos indígenas aprobada por la asamblea general en la cual Chile participa entonces lo mínimo es que aunque no es vinculante no incorpora en nuestro ordenamiento jurídico ese instrumento sea considerado para interpretar las leyes en relación a los derechos de los niños indígenas parece razonable todos los comités creo que tienen otro nivel de obligatoriedad y funciona de otro modo el derecho internacional público y finalmente se establece una idea básica también importante que toda afectación de derechos impuesta por algún órgano del Estado deberá ser siempre excepcional por el menor tiempo posible y tener una duración determinada y solo puede estar ser ordenada cuando esté prevista en la ley es decir aquí esta idea de las medidas de protección como poderes ilimitados en que el juez hace esto aquello que la ley permite o lo que crea conveniente son cuestiones que deberían empezar a desaparecer de nuestros ordenamientos jurídicos que sean siempre atribuciones fijadas por ley y lo mismo ocurre para la administración en la medida que se le otorguen facultades de imperio en el caso de el niño como sujeto de derechos simplemente autonomía progresiva lo dije antes pero lo repito ahora la idea es que hay una presunción de capacidad se presume que el niño tiene capacidad de actuar por la administración y no como ocurre hoy día que se presume su incapacidad esto es una modificación fundamental de las reglas de capacidad del código civil el niño que va a un órgano de la administración en cualquiera de sus niveles tiene que producir el movimiento y eso significa inexcusabilidad de la administración el caso tiene que ingresar al sistema si no es competente tiene que ingresarlo y derivarlo y es responsable de esa derivación no puede seguir ocurriendo lo que todos los que trabajan con niños hoy día saben que uno va a un lugar a otro acá no aquí no corresponde no es mi competencia y el niño aquí pasa de un lugar a otro esta garantía es fundamental y va a significar un impacto importante respecto a los servicios de salud por ejemplo mental de adolescente para nombrar un caso muy específico de niños que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad entonces en relación a la autonomía progresiva ese es el cambio más importante una garantía específica que se está instalando ya me están apurando ya extremadamente me quedan 5 minutos interés superior máximo máxima satisfacción de sus derechos y lo que se incorpora se pone ya no como está en nuestra ley el interés superior está en el código civil de una manera está la ley de responsabilidad para los adolescentes de otra como respecto a sus derechos y garantías bueno acá se propone que efectivamente se establezca que el interés sobre el niño se identifica con la máxima satisfacción de sus derechos no el interés que se cree que es bueno para el niño lo que moralmente alguien cree que es bueno el ideal de vida buena que tenga cada uno de nosotros más progresista más liberal más conservador no es sus derechos específicamente y la discusión es una discusión de derechos y para ello en el caso particular se establece alguna la noción de lo que llamamos un checklist o unos criterios objetivos de determinación del interés superior del niño porque no sacamos nada con decir la máxima satisfacción de sus derechos bueno y cómo qué significa eso pura ponderación opinión del niño y punto de vista que el niño expresa es decir hay una primacía del interés manifiesto del niño sobre un teórico interés superior primacía inicial prima facie como dice Jaime Couso es algo que exige a la autoridad judicial administrativa una carga de prueba mayor si se va a alejar de la opinión del niño segundo la identidad del niño y las necesidades y derechos que de ella se derivan esto lo hemos estado discutiendo bastante con la mesa indígena de los niños de pueblo originario sean esto físicas emocionales sociales culturales de origen étnico las capacidades del niño y su grado de desarrollo cualquier situación especial de desventaja que el niño tenga los prejuicios del niño que haya sufrido los prejuicios que el niño haya sufrido tiene una historia de maltrato violencia abandono niños en la calle etcétera y también la seguridad y la integridad inmediata del niño así como los efectos posibles que la actuación tendría en su desarrollo futuro o sea nos interesa tanto la autonomía y el interés actual como también el futuro esta famosa tesis de los niños abandonados a sus derechos bueno tienen sus derechos y ahora que con eso vivan y se las arreglan y no nos importa entonces el niño tiene 7 años y quiere trabajar porque tiene necesidad de comer y dice tengo derecho al trabajo en la discusión en Bolivia acá se trata de la autonomía actual y futura el interés superior hoy día y el de mañana no el que yo crea simplemente pero es un elemento a considerar y ponderar y finalmente se establece copiando ahí una disposición de la Children Act inglesa que la autoridad en uso de sus facultades cualquiera judicial administrativo no actuará ni tomará decisión alguna en relación a un niño si esta no se encuentra aquella decisión debidamente fundamentada en una mayor satisfacción de sus derechos si es que hay un efecto de inhibición yo no puedo intervenir sobre la vida de un niño por si resulta porque son las alternativas que tengo a la mano no, tengo que hacer cuando voy a intervenir tengo que intervenir con algo que sé que es efectivo y si no lo hago es ilegítimo y si de eso resulta daño hay responsabilidad del Estado porque siempre me preguntan bueno, ¿hay responsabilidad del Estado? sí, claro hay responsabilidad del Estado y puede haber eso es interés superior especialización con todas las ideas que se relacionan en eso respecto a los temas orgánicos y funcionales de la justicia y particularmente un mejoramiento de la idea de especialización un estándar más alto en materia penal juvenil penal adolescente y también en tribunales de familia para que sean efectivamente algo que alguna vez quisimos tribunales de familia y de protección judicial entre los derechos de los niños aunque no se cambie de nombre por lo menos que quede mucho más claro que esos tribunales también son especializados en derechos de la infancia y no que conocen de la infancia dentro de un conflicto familiar protección contra toda forma de violencia y maltrato hay una prohibición expresa y además hay una declaración de ilicitud porque hay una pequeña diferencia o técnica digamos respecto a lo que ayer Marta Santos una precisión que quiero hacer respecto a lo que Marta Santos decía bueno, tiene que prohibirse toda forma de violencia pero además de declararse ilícita toda forma de violencia que es la fórmula alemana ¿por qué? porque si uno uno puede prohibir un acto yo puedo prohibir matar pero puede ser legítimo matar en legítima defensa estoy jugando un ejemplo penal que es una de mis especialidades favoritas y la más clara digamos es legítimo bueno la violencia contra los niños es siempre ilícita como la tortura no admite ninguna justificación nunca entonces la ilicitud la transforma en la prohibición absoluta que no puede ponderarse con algún otro bien jurídico y eso es muy importante y es lo que evita entonces que se alegue el ejercicio de un derecho a la corrección de los padres o de los colegios o cualquier otro elemento bueno el tiempo ya se agotó voy a pasar de algunas cuestiones que tenía pero quiero voy a ir el tema del el tema de gracias lo que más me interesa ya hemos hablado de la protección jurisdiccional y administrativa pero quiero refirme algo a la propuesta institucionalidad y con eso termino son cuatro láminas ay si me lo permiten todos y el defensor porque él es el que va a sufrir en la mesa siguiente nuestro invitado no luego bueno la institucionalidad se trata fundamentalmente de sus antecedentes de la integración de competencias intervenciones y programas al esquema de servicios sociales y protección social es decir se le va a entregar un rol fundamental y responsabilidad en la protección de la infancia a un ministerio y a un ministro en particular que es el ministro de desarrollo social la ley propone que un ministerio se haga cargo y sea responsable de toda la política de infancia independientemente obviamente que educación justicia salud vivienda tendrán su propio ámbito pero hay un ministerio y ese ministerio entonces va a contar con la posibilidad de tener allí en su comité existe un comité hoy día de ministros de desarrollo social un comité de ministros de infancia un comité interministerial de infancia que va a tener ciertas funciones específicas por lo tanto hay importancia de la articulación y coordinación en el uso los recursos para mejorar su rendimiento un diseño global una planificación integral y un actuar local tareas del órgano rector o de esta función política estratégica que es el primer nivel aquí hay cuatro niveles primer nivel es el político estratégico y las tareas del órgano rector son el diseño de la política integrada intersectorial y suprasectorial la política de infancia nunca más va a ser una obligación legal realizarla no como hoy día que es una simple directriz si quiere se hace si quiere no se hace y de hecho la única política que tuvimos se discontinuó porque nadie se preocupó de sentir que era una obligación tener una política que continuara y hoy día estamos sin política de infancia y además esa política de infancia va a tener que ser aprobada por el presidente de la república a través de un decreto es decir claramente va a tener un valor normativo formal va a ser un acto administrativo formal regulativo planeamiento y orientación estratégica a través del plan nacional monitoreo presupuestario PMG de infancia u otros elementos que se puedan incorporar evidentemente lo que es la idea de un presupuesto visible sobre lo que se gasta en la infancia monitoreo legislativo y análisis de situación general del estado general de la infancia este conjunto de elementos del nivel político estratégico se propone instalarlo en un comité interministerial de infancia alojado y presidido por el ministerio de desarrollo social por el ministerio de desarrollo social y con un equipo técnico potente y políticamente se está discutiendo el nivel que le sirva de secretaría ejecutiva segundo nivel de coordinación y gestión que tiene que colaborar con el nivel político estratégico en las tareas de rectoría y es el sistema que tiene que hacerse cargo también de los servicios vinculados a la infancia y particularmente en ese ámbito el tema que lo que es hoy día el cename de PRODE en esta idea de los nuevos servicios que habló el subsecretario de justicia ayer no es que acá se divide el cename sino que se crean dos nuevos servicios que tienen su origen en el servicio nacional de menores pero son dos servicios nuevos uno es justicia penal adolescente que sería radicado en el ámbito del ministerio de justicia así como lo está la gendarmería y otro que sería un servicio que es lo que hoy día es el cename de PRODE un servicio de protección especializado que estaría radicado en el ministerio de servicio de desarrollo social y desarrollo de estándares del sistema y de certificación también de programas y entidades que habría instalado en ese ámbito de ese nivel de coordinación y gestión y es un ámbito importante porque no solamente tiene que ver con los programas que el ministerio de desarrollo social directamente ejecuta están en su ámbito sino todos los programas porque el ministerio de desarrollo social finalmente tiene una relevancia respecto a toda la política social que se realiza entonces Senda u otros programas también van a quedar incorporados en ese ámbito un tercer nivel operativo y de ejecución donde ya están específicamente los servicios y no voy a alargarme más en eso solamente referirme a la idea de las oficinas locales de infancia como unas oficinas o una localización territorial se ha hablado de oficinas locales puede ser otro órgano que se establezca en ese lugar es un espacio territorial donde además se va a incorporar algún ámbito específico de posibilidad de imponer medidas de protección y finalmente un cuarto nivel de vigilancia lo hemos llamado vigilancia pero en realidad puede ser algo más amplio perdón que esto pensaba pasarlo con lentitud y cierto aspecto dramático pero no alcancé propio del bueno el nivel de vigilancia hay un nivel público donde hay un control jurisdiccional de judicializar no significa negar tutela jurisdiccional acá nosotros hemos distribuido competencias judiciales administrativas pero no significa que los niños no van a tener protección judicial no es que salgan de los jueces si aquí se vulneran los derechos puntuales de los niños va a haber además una acción específica una acción de tutelia especial que se quiere proponer una especie de recurso nuevo como el recurso que hay en materia laboral como las cautelas de garantías en materia penal como el recurso sobre discriminación control jurisdiccional control administrativo general común a toda la administración y defensor del niño ayer lo anunció la presidenta el defensor del niño un ombudsperson de la infancia se verá cuál es exactamente su estructura de qué modo va a operar dentro del sistema general que tenemos nosotros hoy día de protección de derechos fundamentales el gran trabajo que realiza el instituto nacional de derechos humanos pero tenemos que ver cómo eso se logra conciliar pero efectivamente tiene que haber un defensor del niño un órgano independiente que va a ser parte del control público pero autónomo del ejecutivo y que va a remitir directamente al legislativo y finalmente la sociedad civil con sus consejos la sociedad civil y consejos de los niños niñas y adolescentes bueno simplemente terminar diciendo que el director mundial de UNICEF en la cumbre mundial de la infancia dijo que la democracia era buena para los niños cuando al año o menos de un año de la ratificación de la convención y nosotros estamos convencidos que los niños son buenos para la democracia como decía un latinoamericano también que trabajaba en UNICEF y creemos que esta ley es una contribución a un país más desarrollado más posicionado y por supuesto más democrático no es esta ley la que hemos hecho acá sino un trabajo conjunto y lo que va a salir que sabemos que es muy diferente a esto que lo he expuesto que son solamente unas ideas matrices para provocar y promover la discusión y perdonen que me alargué demasiado gracias agradecemos 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 al profesor por su extraordinaria charla habríamos querido poder seguirlo escuchando y le damos la palabra al diputado de la república don Felipe Kast por 10 minutos para efectuar comentarios ¿puedo dejar a la Jimena primero? están caballeros muchas gracias bueno entonces toma la palabra Jimena Calcany por 10 minutos para efectuar comentarios muy buenos días primero yo quisiera agradecer particularmente al consejo y a Estela Ortiz por la invitación a la sociedad civil somos varios los que vamos a estar en las mesas hoy día representando la mirada de la sociedad civil y de alguna manera yo quisiera relevar también la cantidad de gestos que han pasado en este seminario de alguna manera lo que vimos ayer para los que estuvimos con la presencia de la presidenta del ministro de Hacienda salud desarrollo social nuestras cámaras de alguna manera pareciera que la pregunta que muchas veces tenemos desde la sociedad civil a quien le importa la infancia a nuestro país es una tremenda respuesta tener a todas estas autoridades presentes en esta conversación y eso nos habla de algo que llamamos la voluntad política que se ha nombrado durante todos estos dos días que es decir tenemos una tremenda intención de que todo esto que se está proponiendo suceda sin embargo hay una pregunta por cómo vamos a hacer para que esto efectivamente se traduzca en cambios concretos y no en cambios concretos solo en términos de la definición macro de las políticas sino la pregunta es cómo esto le cambia a Andrés a la Claudia a Jonathan a Robin a la Isi a la Dominga cómo hacemos que cada uno de nuestros niños con los que estamos en el terreno efectivamente vean y vivan y sientan estos cambios yo quisiera bueno lo primero después de eso me parece que el trabajo que ha hecho Miguel con su equipo de la Universidad Diego Portales ha sido tremendo no solo lo que ha sido como legislación comparada sino también en lograr construir una propuesta nuestra yo creo que nosotros tenemos que dejar de exportar modelos externos aprender de lo que otros han hecho sin embargo nosotros en Latinoamérica y particularmente en Chile creo que tenemos las capacidades para proponer un sistema que nos ajuste a lo que somos nosotros con nuestra realidad y en ese sentido si escuchamos la propuesta de Miguel creo que de alguna manera logra abarcar por lo menos desde mi punto de vista la mayoría de los puntos que nosotros creemos que son tremendamente relevantes que estén presentes en una ley de garantía sin embargo voy a tomar algunos elementos que me gustaría recalcar porque dentro de este mar de información hay algunas cosas que yo quisiera como relevar de alguna manera desde el espacio de la sociedad civil también lo primero es que la ley de garantía nos invita a mirar de otra manera la relación con la infancia hasta ahora nuestra relación Sename en particular todos sabemos tiene una unidad de protección una unidad de adopción y una unidad de justicia penal adolescente eso es nuestra intervención hoy día en infancia y desde ese lugar vamos a pasar desde un lugar donde hemos mirado a los niños el Estado ha mirado a los niños desde el lugar de la intervención desde la vulnerabilidad de nuestros niños a decir efectivamente los vamos a transformar en sujetos de derecho y para transformarlos en sujetos de derecho tenemos que cambiar los observadores que somos la relación que cada uno de nosotros establece con los niños y eso es sacar las intervenciones y el trabajo y la mirada de los niños desde la vulnerabilidad a los 4,5 millones de niños niñas y adolescentes que tenemos en nuestro país eso ya es un cambio de mirada tremendo y hay algunos elementos que me parece importante también recalcar en ese proceso es que cuando hablamos de una intervención desde la vulneración hay todo un ámbito que tiene que ver con la prevención que ha estado bastante ausente en esta conversación que es la pregunta de cómo efectivamente sabiendo cuáles son las variables de vulnerabilidad cómo prevenimos que efectivamente esos niños sean vulnerados sin embargo ese tampoco es el último paso y creo que hay algo que tiene que ver con la promoción y que hemos hablado del cambio cultural que nosotros necesitamos y ese cambio cultural que es la mirada que llamamos adultocéntrica donde cada uno en nuestras propias casas nos invita a revisar cómo tomamos las decisiones de qué quieren hacer el fin de semana los niños o qué vamos a comer o efectivamente qué les gustaría qué actividades les gustaría participar cuánto escuchamos a nuestros niños ¿sí? y desde ese lugar es algo que nos atraviesa como sociedad completamente es decir cómo cambiamos nuestra manera cotidiana si tenemos un 70% de niños que sufren violencia de algún tipo 70% de los que estamos aquí ha ejercido violencia contra nuestros niños alguna vez entonces creo que tenemos una pregunta como sociedad que hacernos en transformar no solo el trabajo en protección con niños que no podemos de alguna manera soltar que es el tema de protección en casos más graves pero sin duda tenemos una pregunta por la prevención y la promoción algunos elementos que son claves de lo que yo creo que ha presentado Miguel tienen que ver con la necesidad de universalidad para todos desde el lugar de la inclusión desde la interculturalidad creo que tenemos una propuesta tremendamente importante de pasar de una política que ha sido fraccionada a pasar a una política que sea integral creo que el desafío de intersectorialidad que le estamos pidiendo a nuestros ministros que fue la conversación que fue bastante interesante de tener a la ministra de desarrollo social y de salud al mismo tiempo en una mesa es decir cómo creamos los espacios de diálogo pero eso no solo a nivel de ministerio sino cómo en terreno logramos que efectivamente dialoguen los distintos actores que estamos funcionando en los espacios locales temas importantísimos me parece que necesitamos una política no solo una ley sino qué país queremos qué relación queremos con la infancia una ley de garantía que teníamos un deber ético lo hemos dicho todos claramente una necesidad de un órgano rector nuevo que efectivamente logremos definir desde lo macro pero vuelvo a reiterar esto tiene sentido en la medida que lo que suceda a nivel local efectivamente va a traer cambios si todo este cambio de alguna manera no se traduce efectivamente en mayores recursos en que los distintos sectores dialoguen y conversen en que efectivamente salud educación las ONG los sistemas municipales dialoguemos estamos en una solamente declaración de principio creo que el tema del defensor del niño es una entidad que yo me alegro mucho escuchársela a nuestra presidenta porque creo que eso nos va a ayudar a acelerar los procesos de instalación de esta nueva cultura que queremos instalar en la relación con nuestros niños esos son como los ejes como de alguna manera centrales respecto a la sociedad civil quisiera detenerme un poco creo que Miguel y su equipo han hecho un esfuerzo muy importante en convocarnos y trabajar en conjunto en la medida de lo posible efectivamente en esta construcción de esta ley y hay dos propuestas que son bastante interesantes una que tiene que ver con un consejo de la sociedad civil pero no es menor que en la última línea de la presentación aparece nuestro consejo de niños a ver necesitamos y esto es una cosa muy bonita que pasó en los encuentros regionales es que la petición generalizada de todos los actores presentes es queremos que nos escuchen sentimos que no nos escuchan sentimos que las autoridades nos preguntan que queremos y finalmente toman decisiones sin que importe lo que nosotros pensamos y esto es una cosa que yo quisiera tomar que me parece básico en la construcción de un país que es el tema de la confianza hemos estado conversando varios de los que hemos estado asistiendo y las sensaciones no les creo me encanta la declaración de intenciones creo que es maravilloso y no les creemos y esto no tiene que ver con este momento no tiene que ver con el momento hoy día de esta ley sino que tiene que ver con un proceso histórico en el cual sentimos que muchas veces nos han ido preguntando y finalmente las políticas o lo que se hace finalmente no tiene relación con lo que nosotros estamos viendo en el día a día que es necesario por lo tanto la pregunta tremenda que nos viene es decir para construir espacios colectivos en los acuerdos sociales necesitamos reconstruir los espacios de confianza y nosotros como sociedad civil y el Estado desde su lugar tiene una tarea tremenda de construcción de la confianza ¿cómo hacemos eso? yo creo que hay una petición clarísima que es queremos participación ¿cómo traducimos eso a la práctica? por una parte lo que queremos es y esto lo digo no solo desde la sociedad civil sino también de las personas que trabajan en el Estado de alguna manera hay una necesidad de la escucha y de una participación vinculante ¿sí? o sea yo creo que ya pasamos la etapa en la cual el espacio de escucha es lo que requerimos sino que hoy día es decir cómo generamos espacios donde tengamos realmente incidencia y para tener realmente incidencia necesitamos espacios de diálogo participativo que como sociedad chilena no sabemos hacerlo y yo creo que en eso quizás el primer punto tiene que ver con decir la manera como veníamos ejerciendo la democracia no nos está funcionando hoy día porque los espacios participativos requieren que entreguemos poder requiere que de alguna manera podamos crear algunos espacios de diálogo que permitan estar en igualdad de condiciones en la discusión de manera de construir en conjunto y generar espacios de construcción colectiva efectiva en los resultados concretamente ¿qué es lo que queremos? hoy día no es solo una ley lo que queremos es una manera de construir leyes es una manera de construir participación no es solo el resultado no es solo el resultado final es la forma como llegamos a ese resultado final hoy es tan relevante la forma como el resultado ¿sí? y en ese sentido el rol de la sociedad civil nos parece que es clave creo que hay una necesidad de reconocimiento de las organizaciones que hemos trabajado por años en infancia creo que cuando hablamos de un estado garante no estamos pensando en un estado que se haga cargo de todo ¿sí? sabemos que no tenemos todos los recursos para distribuirlos en todos los frentes justamente la necesidad es que el estado vea que requiere de una sociedad civil organizada que sea dialogante que sea participante que sea reconocida que sea validada de su espacio de experiencia tanto en el espacio de la colaboración en la ejecución como planteaba Miguel como en lo estratégico como en la rendición de cuentas y en el lugar que tenemos efectivamente de fiscalizaciones del sistema la sociedad civil tiene algunas características que nos hacen ser un tremendo aporte que son la flexibilidad el que nosotros levantamos nuestros programas desde terreno tenemos acceso a sectores marginales que no tienen acceso al sistema estatal nosotros tenemos la cercanía a las personas movilizamos recursos económicos que el estado no dispone que están en la comunidad hay compromiso desde las personas desde su propia resolución desde los proyectos por eso cuando decimos nuestra ley tiene que considerar el espacio local el espacio local requiere ser articulado y requiere ser articulado hábilmente incluyendo no solo a la sociedad civil a los niños a las niñas a los adolescentes a sus familias y por último yo quisiera terminar con una conversación que tuve con mi hijo más chico mis hijos tengo cuatro niños yo creo que la mayor parte de mi dedicación a la infancia quizás mi mayor aporte va a ser con ellos sin embargo hubo una conversación que tuve con el más chico con Beltrán y me dijo mamá lo que diga va a salir en la ley porque él fue a todos los encuentros entonces participó y me dijo mamá lo que yo diga va a salir en la ley y yo después de algunos segundos de silencio dije ojalá mi amor y estamos trabajando para que eso suceda muchas gracias agradecemos a Mena Calcani por sus comentarios y ahora sí dejamos con la palabra al diputado de la república y gentil caballero don Felipe Cas muchas gracias por el adjetivo yo primero quisiera agradecer al consejo de la infancia por la invitación también quisiera felicitar a todo el equipo que está trabajando detrás de esta iniciativa al gobierno a la presidenta porque realmente creo que como muy bien decía Miguel detrás de esto hay una visión y una teoría de justicia de lo que significa una sociedad justa y si finalmente no estamos no somos capaces de de ponernos de acuerdo en que efectivamente ciertas condiciones de igualdad y dignidad de nuestros niños son esenciales y son fundamentales para poder hablar de realmente de una sociedad con una democracia inclusiva y que la libertad que tantas veces pregonamos se haga real y no sea simplemente de papel la verdad es que me gustaron muchos de los conceptos planteados y que están detrás del proyecto de ley que nos ha venido o del anteproyecto de ley que nos ha venido a explicar Miguel quisiera resaltar algunos que me parecen especialmente fundamentales primero creo que es un proyecto muy aterrizado que se hace cargo de las lecciones que hemos tenido en la historia creo que es un proyecto que no peca de soberbia creo que es un proyecto que está bien inspirado en el sentido de tomar a la sociedad civil no solamente como un ejecutor que lo menosprecia sino que también como una entidad que eventualmente participe y retroalimente el sistema en forma continua que sea un proceso que vaya aprendiendo en el camino yo con Jimena concuerdo que la desconfianza es algo que está instalado y creo que tiene toda razón cuando dice que necesitamos ir reconstruyendo esa confianza con actos concretos creo que el hecho de que la ley le dé alguna presencia independiente que no sea vinculante y la verdad que tiene razón Miguel que es muy difícil hacerlo vinculante es una ecuación que no es tan fácil de resolver simplemente en la ley de hecho recuerdo que hay distintos consejos donde participa la sociedad civil dentro del Estado actualmente algunos funcionan muy bien y otros funcionan muy mal y desgraciadamente nunca hay un atajo para no depender del ministro o la ministra de Tundo o sea la política se trata de personas y nunca vamos a poder obviar el hecho de que para que sea efectivo esa confianza y se ejecute tengamos en su minuto a la persona que le toque liderar que cumpla con la ley el espíritu y que haga la pega de escuchar genuinamente es algo que aunque lo pongamos ocho veces en la ley si es que el ministro de Tundo no quiere hacerlo o el gobierno de Tundo no quiere hacerlo no lo hace pero me gusta que esté en la ley explícito a la sociedad civil como un motor de desarrollo eso también tiene una visión ideológica que es muy sana creo yo y que no siempre se da podría poner muchos ejemplos pero no voy a profundizar segundo lo leí también me llegaron varios documentos pero en unos documentos creo que es muy importante anclar el proyecto de ley al sistema educacional en el tema de la descensión escolar que es probablemente la primera alerta y que paradójicamente a pesar de que hemos firmado una serie de elementos en Chile no tenemos un sistema que nos avise cuando un niño se nos va del sistema entonces nos llenamos de claro hay un piloto que se hizo Peñalolén hay un par de pilotos que funcionan pero la verdad es que no es una perdóname es una vergüenza que todavía no tengamos un sistema de alerta temprana y que la sociedad se le prende de una luz roja ojalá en la oficina de la presidenta cada vez que un niño se nos va al sistema porque claramente ahí lo que estamos haciendo es haciendo vista gorda de lo que y me gusta que el proyecto lo tiene hay que ver bien como eso no simplemente queda en el papel pero me gusta mucho esa directriz otro elemento que me parece fundamental y muy desafiante desde el punto de vista institucional para que efectivamente ocurra pero me encanta que esté la lógica de la autonomía del niño de que el niño sea tratado como un sujeto de derecho y que sea tomado en serio yo les cuento una anécdota yo perdí a mi papá a los 6 años se murió mi papá y fue muy triste pero cuando uno le pasa eso y uno pierde al papá a los 6 años se generan las memorias se hacen muy relevantes porque claramente a partir de los 7 años de los 8 años empiezas a acordarte de tu papá y puedo dar fe que un niño de 5 años puede tener una capacidad de diálogo y de reflexión muy profunda y todos ustedes lo saben pero me recuerdo de las cosas más lindas que me tocó que sentía yo que mi padre me tomaba en serio y que en el fondo me trataba como un ciudadano y no simplemente como un niño una vez me acuerdo que vinieron de él amigos políticos no sé quiénes eran no recuerdo quiénes eran los nombres pero mi papá era ministro también de Miguel Plano y llegaron y yo empecé a molestar a mi padre estaban en el living yo había tenido 5 años porque murió cuando yo tenía 6 me imagino que había sido 5 4 años y mi papá me dijo si es que me siguen molestando te voy a mandar castigado a la piensa y yo pensé que estaba jugando que no se iba a atrever a hacer aquello con sus amigos porque estaba tan ocupado que yo iba a hacer una segunda preocupación y hasta la idea de hoy no se me olvida de que lo molesté lo molesté y la tercera vez me agarró se dio el tiempo y fue a conversar conmigo arriba y se gastó probablemente 10 minutos conversando conmigo y después volvió a la reunión a la reunión que tenía y para mí fue la señal más importante de que para él yo era un ciudadano una persona su hijo con el cual podía dialogar con el cual podía conversar y cual era importante en su mundo y creo que a veces a mí por lo menos me dejó muy marcado de la potencia que tienen los niños y probablemente los que están acá saben mucho más de eso porque se dedican a eso todo el día pero me alegra mucho que esté en el proyecto de ley luego hay algunas preocupaciones que tengo pero quería partir por lo positivo y desgraciadamente a veces los políticos somos demasiado buenos para partir por lo negativo o por lo que nos preocupa me gusta mucho también el hecho de que de alguna manera lo que se habla no es solamente una mirada hacia el tema de la infancia como un tema de preocupación de vulnerabilidad sino como un tema estratégico de la construcción de la sociedad y creo que ese paradigma también es muy relevante y debo serle honesto yo creo que estamos muy lejos de que ese sea el paradigma que prime la política chilena pero no lo veo en el Congreso por mucho que a veces no lo veo en los discursos presidenciales normalmente y sobre todo no lo veo en los presupuestos de la Nación a veces tenemos muy buenas intenciones pero claramente no siempre lo que decimos se traduce finalmente en hechos ¿qué cosas me preocupan del proyecto? y aquí quiero tratar de compartir con ustedes algo de la experiencia que me tocó oír también cuando estuve en el Ejecutivo quiero dar algunos consejos Miguel sobre todo y me alegra mucho que nos hayan invitado antes de que se presente porque creo que da espacio también a que tengamos un mejor proyecto primero los subsistemas no son suenan muy bien pero son más difíciles de que funcionen bien ¿ya? los subsistemas tienen la lógica que hay un ministerio que lo acoge y que trabaja con otros ministerios ¿ya? el problema está que los otros ministerios no escuchan mucho a veces al ministerio mandante ¿ya? el ministerio mandante tiene pocas herramientas para hacerle exigible al ministerio con el cual se relaciona que haga lo que lo que el mandante quiera hacer no quiero entrar en detalles porque no hay tiempo pero el Chile que es contigo podría dar para mucho nada de lo bien o lo bonito que suena en el diseño y lo difícil que es que efectivamente se hagan efectivas las garantías que se dice que se protege entonces lo que ocurre normalmente es mucho más simple simplemente que hay ciertos recursos que se transfieren y el otro ministerio hace lo que puede están sobrepasados que hacen lo que puede no hay esta lógica no hay una gran coordinación más allá de convenios donde se pasan recursos y es difícil que funcione lo pongo como una alerta porque a veces creemos que un subsistema va a solucionar todos los problemas y normalmente no los subsistema si es que no le damos dientes para que efectivamente el mandante pueda tener y como la ejecución presupuestaria es una cosa que tienes que hacer por ley la verdad es que tiene re pocas herramientas para no darle los recursos a la contraparte si es que no se supera y los consejos de ministros los cuales me tocó presidir de desarrollo social tampoco funcionan porque el ministro está sobrepasadísimo la primera vez va al ministro la segunda vez va a subsecretario la tercera vez va al asesor del asesor y después ya y así ocurre entonces con esto no quiero decir que no estén en el diseño simplemente quiero ponerlos para que ojalá se encuentren mecanismos que se puedan hacer cargo de esa realidad porque esa realidad no va a cambiar es muy difícil es muy difícil porque realmente los gobiernos viven lo queramos o no con ministros sobrepasados entonces y no creo que el ministro de salud no esté sobrepasado en el futuro entonces simplemente para poner ojo y yo sí creo que hay que tratar de que en la ley quede Miguel algún mecanismo para que ese subsistema efectivamente tenga dientes eso significa que si el ministerio de desarrollo social siente que el otro no hace la pega tenga alguna forma de hacerse cargo para que la haga bien como él quiere que la haga porque efectivamente él tiene la visión global segundo preocupación que tengo es que creo que el proyecto está muy construido desde la lógica más bien legislativa aspirando a que ocurran muchas cosas y yo me encantaría tal vez mi formación profesional por haber estudiado políticas públicas más que derecho me encanta cuando construimos desde la realidad como lo decía muy bien Jimena desde la realidad de los niños hacia arriba no tanto desde la realidad de la ley hacia abajo que son dos cosas que tienen que encontrar no estoy diciendo que la ley no sea relevante no quiero minimizar la importancia de la legislación el problema que tiene que construir desde arriba hacia abajo es que un hace un acto de fe infinito la gracia que tiene que construir desde la realidad y por eso me importa mucho que la sociedad civil participe no solamente porque sea bonito la participación sino porque estoy convencido de que la pertinencia de la legislación la pertinencia de las soluciones están ahí es lo mismo que me pasaba cuando trabajaba con los campamentos las que mejor sabían cómo diseñar una política para superar la situación de los campamentos eran las dirigentes de los campamentos mucho más que cualquiera de nosotros entonces construir desde la realidad y ahí voy a otro tema que me encantaría que la ley lo pudiera tener hoy día hay muy pocas leyes que lo tienen y sería maravilloso si tú Miguel logras que la ley lo tenga es que tengamos objetivos concretos sociales asociados a la ley y que tengan una evaluación de impacto asociada hoy día la legislación permite que tú a la ley por ejemplo digas bueno queremos que esta ley se evalúe cinco años más en base a estos parámetros lo que te permite darle la flexibilidad en el tiempo de que la ley sea adaptativa y que la cámara diputada o el senado o el congreso se haga cargo de los errores porque nadie tiene la bolita mágica de poder saber cómo son y termino porque me están diciendo que me quedan dos minutos voy a pedir que me regalen probablemente uno o dos dado que le regalamos cinco a mi colega aquí voy a hacerle proporcional me gusta mucho la lógica del defensor del niño porque creo que tiene la independencia de poder ser una contraparte del que ejecuta del que se hace cargo de cumplir la ley por lo tanto creo que genera una sana tensión en el sistema que hoy día no lo tiene y termino con una gran preocupación y esto tal vez es la parte que más me me preocupa primero que creo que tenemos que definir un estándar de dignidad no basta simplemente con tener leyes sino que esas leyes ojalá tengan que tener un estándar de dignidad de lo que ocurre en el Sename de lo que ocurre en todo nuestro sistema de protección de infancia porque si no definimos el estándar de dignidad al cual vamos a querer y eso significa un presupuesto detrás para lograr ese estándar podemos estar haciendo unos trampas en el solitario nosotros mismos y por último quiero decir algo con respecto a la reforma educacional en la cual me toca participar porque soy miembro de la comisión de educación me preocupan las señales que hemos dado en la reforma educacional y pongo dos ejemplos tres ejemplos concretos y ojalá este grupo haga presión para que eso cambie primero en toda la política de la carrera docente la nueva carrera docente se la aplica recién a la educación de párvulo en el año 2020 en forma voluntaria y creo que la educación de párvulo es fundamental y debería ser parte de esta mirada íntegra no es posible que hoy día el proyecto de ley que acabamos de conocer tenga a los educadores de párvulo con sueldos dignos con sueldos a la altura de lo que Chile necesita recién para el 2020 incluso el 2025 el informe financiero del 2025 pero la ley dice que a partir del 2020 se podrían ingresar primera preocupación segunda preocupación hoy día tenemos niños y tiene que ver con la igualdad a la cual hablaba Miguel porque si hablamos de igualdad y no nos hacemos cargo de que esa igualdad sea real estamos cometiendo un pecado bien grande hoy día un niño que tiene recursos se educa con 200 mil pesos al mes en su colegio el 85% del resto de los niños se educa con 80 mil pesos entonces si es que no estamos dispuestos a sobreinvertir ahí para emparejar la cancha todo este discurso de igualdad de los niños que por lo menos a mí me inspira el que yo comparto se nos va a ir un poquito a la basura porque y yo creo que estamos cometiendo un error de prioridad social y por qué no se dedican eso por qué no se empareja y por qué no se lleva 80 o 200 mil pesos simplemente porque hay otra prioridad política hoy día que es darle la gratuidad en la universidad en la misma lógica de los presupuestos la gratuidad universitaria incluso los más ricos yo creo que eso es un tremendo error de prioridad social de urgencia social entonces a mí me encantaría y obviamente no creo que lo logre que se dé la pelea para que logremos igualdad a los niños si tenemos igualdad a los niños vamos a lograr que la diversidad que se genera en la adultez tenga un origen legítimo de lo contrario va a ser la cuna la que termine tu destino tu entorno el que termine tus posibilidades de ejercer tu libertad y por lo mismo me encantaría que esta agenda que la felicito la aplaudo se tradujera en recursos reales de que esta sea una agenda que ojalá así como hablamos de la reforma educacional que se lleva gran parte de la reforma tributaria me encantaría que esta agenda se pudiera llevar gran parte de la reforma tributaria muchas gracias agradecemos a don Felipe Kass diputado de la república por sus comentarios y dejamos con la palabra don José Nostroza director del programa de modernización del estado del ministerio de hacienda por 10 minutos muy buenos días agradezco la invitación del consejo y felicito la iniciativa en general hacer políticas públicas no siempre encuentra un espacio propicio de reflexión más detallada en todas estas dimensiones no solamente las jurídicas sino que especialmente la de implementación así que lo felicito voy a hablar especialmente desde mi experiencia en temas de implementación de políticas públicas especialmente desde el ministerio de hacienda estamos recibiendo normalmente una serie de iniciativas que tenemos que revisar desde distintos ángulos y típicamente uno encuentra algunos patrones en términos de desafío para un buen diseño de política pública que es lo que voy a tratar de hacer ahora en primer lugar me parece muy relevante aunque pueda parecer algo obvio hacer un esfuerzo persistente desde el punto de vista del análisis de los problemas en términos de identificación clara precisión análisis de causalidad etcétera porque finalmente una política pública la que sea es una propuesta de solución para un problema social político económico y lamentablemente no siempre las políticas públicas tienen un trabajo profundo en materia de problema ahora esto más allá de lo conceptual tiene efectos muy prácticos desde el punto de vista de la interacción con el ministerio de hacienda porque uno típicamente observa que muchos cuestionamientos a propuestas de políticas públicas se basan en la dificultad de poder evidenciar los problemas con claridad y hay unos sectorialistas en la dirección de presupuestos que son sumamente entrenados en esta línea entonces yo sugiero para efectos de esta política pública hacer un esfuerzo persistente que no se va a acabar probablemente nunca desde el punto de vista de conocer muy bien los problemas por otra parte me parece que esta política pública tiene un desafío mayor y se ha expresado de alguna manera en esta mesa que tiene que ver con la definición clara en términos de valor agregado de valor público agregado en un sistema general hay al menos dos sistemas muy importantes que tienen que ver con los niños que son el sistema educativo y el sistema de salud que son enormes y la pregunta que uno se debiera hacer desde el punto de vista del diseño general e institucional más específico es cómo esta nueva política interviene en esos sistemas y cómo lo interviene desde el punto de vista de mayor valor agregado y no generar mayores redundancias yo creo que es un desafío importante que sugiero que se revise especialmente en general estoy muy de acuerdo con lo que dijo el diputado Cass en relación a las dificultades de coordinación uno puede decir con mucha facilidad en la legislación que va a tener algunos mecanismos tipo comités de ministros que en general efectivamente no funcionan adecuadamente para efectos de coordinación pero hay poco diseño específico respecto de instrumentos procesos específicos para asegurar una coordinación adecuada que como dije genere valor agregado en un sistema complejo en ese sentido también me parece que la propuesta y el compromiso del gobierno de construir la institucionalidad al defensor público es una muy buena idea a veces el estado se coordina mejor si es que tiene una institucionalidad fuera del gobierno con algún gran autonomía que ponga exigencias concretas y en general probablemente va a tener mayor legitimidad etcétera ahí sí que me parece importante hacer una prevención sería muy útil a mi juicio que el defensor esté muy liberado de una carga burocrática excesiva el defensor necesita mucha capacidad estratégica gestión de calidad articulación con impacto si diseñamos una institucionalidad excesivamente burocrática que por ejemplo esté obligada a atender una serie de denuncias necesariamente probablemente la capacidad organizacional presupuestaria de este defensor se va a ir agotando y no va a poder atender las prioridades estratégicas me parece que el diseño del defensor la idea es fundamental es adecuada pero el diseño en términos de precisión me parece que es sumamente importante también desde el punto de vista presupuestario mi sugerencia es precisar también cuál es la articulación específica con el sistema presupuestario para bien o para mal el sistema presupuestario en Chile tiene un valor relativo muy importante desde el punto de vista del diseño de las políticas públicas deben haber pocos actores en el estado chileno que acumulen una historia de las políticas públicas como la capacidad que tiene la dirección de presupuesto en este momento entonces de facto un articulador importante de las políticas públicas es la dirección de presupuesto nos guste o no nos guste y podríamos pensar en un estado que tuviera otro tipo de articulaciones pero hoy va a ser así y por un buen tiempo entonces la pregunta específica es cómo este diseño se articula específicamente con las características necesidades de información del sistema presupuestario eso me parece que es un desafío importante para este sistema por otra parte también no tenemos que olvidarnos que finalmente los sistemas de política pública se basan en organizaciones concretas y a veces tendemos a olvidar privilegiando visiones muy generalistas muy de principio la construcción de organizaciones efectivas finalmente la organización en el estado lo que pueden hacer digamos tiene su límite en la capacidad organizacional independiente de la función que le coloquemos en la legislación entonces ojalá que el diseño de las instituciones que vengan de aquí en adelante a nivel de rectoría defensor del público cuenten con diseños específicos de alta calidad desde el punto de vista gerencial de sistemas de información de procesos de perfiles profesionales de un alto estándar en general uno lo que observa en el estado chileno que a veces hay instituciones que tienen misiones o funciones sumamente relevantes es interesante desde el punto de vista legal pero uno ve las capacidades efectivas y son pobres y por el contrario uno a veces ve instituciones que tienen menos glamour desde el punto de vista emocional pero está tan bien diseñado desde el punto de vista de las capacidades profesionales técnicas organizacionales que su nivel de influencia es muy elevado entonces yo sugiero esta aproximación específica desde el punto de vista de las capacidades organizacionales otra recomendación que sugiero tomar en cuenta es tener muchísimo cuidado con la burocracia a veces uno cuando legisla desde arriba hacia abajo establece algunos diseños con inspiración jurídica o legislativa genérica pero no ve suficientemente los impactos operacionales de eso y a veces frases muy leves digamos aparentemente en la legislación terminan siendo de un costo enorme desde el punto de vista operacional a tal punto que consume los esfuerzos los presupuestos y terminan siendo políticas públicas inefectivas en ese sentido yo diría que hay que combinar una visión general jurídica desde arriba hacia abajo pero también siempre con una visión prospectiva desde el punto de vista de los impactos operacionales también estoy muy de acuerdo con lo que comentó Miguel desde el punto de vista de que tal vez el desafío de diseño de sistema más relevante tiene que ver con el sistema local el sistema local que se está pensando en términos muy generales de una extensión importante va a tener funciones que de algún modo van a reemplazar las funciones que tenían los tribunales en alguna medida va a tener funciones de articulación bueno esos desafíos de sistema son enormes de un punto de vista de precisión nuevamente de un punto de vista de costo entonces yo lo que sugiero es trabajar bien eso porque el problema uno puede finalmente diseñar sistemas que son pobres desde el punto de vista de la calidad del diseño pero terminan consumiendo los recursos y lo que uno observa es que finalmente agotan las posibilidades presupuestarias y uno quisiera después hacer otras cosas y ya están agotados en instituciones que son menos efectivas pero son caras y por último también quisiera relevar a propósito de las capacidades reales y las capacidades de articulación la importancia de pensar desde el principio en los sistemas de información efectivamente hay una serie de políticas públicas que son muy pobres desde el punto de vista de los datos del manejo los datos de la disponibilidad de información para poder monitorear evaluar para poder evidenciar necesidades presupuestarias para efectos de coordinar y normalmente eso pasa porque los sistemas informáticos en nuestras políticas públicas son diseñados ex post cuando ya todos los procesos están pensados entonces tal vez una innovación importante en este sistema y que podría ser muy eficiente muy efectivo es pensar un sistema de información robusto desde el principio podría dar una capacidad fuerte desde el punto de vista de la rectoría y desde el punto de vista del seguimiento de los impactos de la política pública esto es un desafío yo diría mayor tenemos pocos casos en Chile del sistema informático pensados desde el principio para el servicio de una política pública en general yo diría que el mayor activo o el mayor atributo positivo de la propuesta que escuché de Miguel Siguero es la visión sistémica ya me parece que es sumamente adecuado pensar en términos generales del sistema y construyendo desde ahí hay muchas políticas públicas que se han construido desde la necesidad muy contingente local y terminan siendo muy desintegrados finalmente lo que sí sugiero es que esa visión general y sistémica institucionalista se complemente muy fuertemente con una visión operacional para que no terminemos digamos como tantas políticas públicas con bonitas declaraciones pero que finalmente desde el punto de vista de los hechos o no sabemos si tienen impacto o tienen impacto pobre eso muchísimas gracias agradecemos a don José Nostrosa por sus valiosos comentarios como buen representante del ministerio de hacienda ha hecho un uso exacto del recurso tiempo nos queda ahora un tiempo bastante acotado para preguntas mediante formularios escritos ah perdón las preguntas se han cambiado la modalidad se van a hacer a viva voz por lo tanto les ruego levantar la mano para hacer preguntas por allá ¿aló? ¿te escuchas? Janet Noceda coordinadora de la comisión de diversidades sexuales y de género del colegio de psicólogos de Chile quisiera tomando las palabras de don Miguel Silero y del diputado CAST acerca de de esta necesidad de describir ¿no es cierto? lo que vamos a entender por a quienes vamos a proteger y lo que vamos a entender también por lo que vamos a entender por violencia o por por qué es lo que vamos a a no sé cómo decirlo la palabra criminalizar lo que no vamos a a aceptar y dentro de eso quisiera preguntar si es que existe ya la noción de qué es lo que se va a proteger en cuanto a los niños trans primero que nada ya que el diputado hablaba acerca de la de la deserción de los niños y de las niñas en las escuelas bueno una parte importante de de los jóvenes y de los niños transexuales abandonan las escuelas debido al al bullying que reciben y también desde el momento de entrar a la escuela de primero básico las niñas transexuales sufren muchísimo cuando les cortan el pelo les ponen pantalones y así eso con respecto a la identidad de género y a las orientaciones sexuales por ejemplo en quinto básico cuando los niños empiezan recién a tener los primeros enamoramientos y reciben por parte de la escuela respuestas de violencia o de abuso de castigo quisiera también saber si es que este anteproyecto de ley va a tomar este grupo como una población vulnerable que necesita ser protegida el anteproyecto tiene un dispositivo especial anti-discriminación y obligación igualitaria que no solamente repite lo que está en la convención o en nuestras leyes sobre esos temas sino que además agrega algunas nuevas categorías sospechosas y hay una expresa reconocimiento de los problemas de orientación sexual el grupo LGTBI es algo que hemos trabajado lo hemos estado conversando y está específicamente determinado ese grupo pero además también apariencia personal algunos otros que son similares o parecidos y que no se encuentran en las categorías tradicionales del derecho internacional son los derechos humanos o nuestra legislación interna por lo tanto desde el punto de vista de la prohibición general está pero el mecanismo fundamental que la ley establece es algunas cuatro garantías específicas para luchar contra la discriminación porque no sacamos nada con prohibir y decir que vamos a hacer aplicación igualitaria bueno cuáles son los mecanismos entonces lo primero es una identificación de identificar aquellos grupos que requieren la adopción de medidas especiales ya sean afirmativas ya sean de protección de evitar su vulnerabilidad lo que usted señala dentro de su grupo no solamente es decir existe el grupo LGTBI sino que identificar el grupo concreto específico donde están cuáles son los problemas ese grupo u otros podemos traer los mismos temas en algunas materias con grupos de pueblos originarios segundo reducir o eliminar las causas que llevan a la discriminación de un niño o grupo de niños los ejemplos que usted ponía significa establecer claramente los protocolos de violencia escolar y en la lucha contra la violencia escolar incorporar este tema específicamente en los instrumentos que allí rigen entonces significa que los manuales de convivencia escolar probablemente van a tener en un plazo posterior y ahí estamos en que la ley parte de una realidad pone esto pero busca impactar la realidad de un modo importante no solamente legislativa sino lo que ocurre es una idea de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo digamos en realidad hay derecho que es bastante complejo y interesante ese es el segundo mecanismo el tercero es adecuar razonablemente el entorno físico y social a necesidades específicas de los grupos que en algunos casos también podemos tener por ejemplo en el caso de niños que o niñas LGTBI en ciertos ámbitos ya no el escolar pero por ejemplo los sistemas de protección residencial o los sistemas carcelarios requieren adecuación de entorno específico que no es pura segregación no es esta cosa clásica de decir bueno este grupo se va a variar y en las cárceles hay un grupo de tránsito instalado por ahí sino que efectivamente un trabajo de adecuar razonablemente el entorno estoy hablando de todos los grupos posibles y todo ello y aquí viene voy a encantar con algo que decía el diputado tiene que estar claramente establecido en el plan de acción nacional con metas específicas en sus niveles nacionales, regionales y locales y esas metas específicas con sistemas de seguimiento causas de discriminación identificación de los grupos y ahí si aparecen los dientes y el financiamiento como posibilidad ya sea en la planificación local territorial digamos local regional y nacional y incluyendo en eso los aspectos presupuestarios donde las transferencias de recursos por el órgano rector tengan que ser traspasados de un modo en que se garantice que al menos estas paredes puestas en el plan puedan efectivamente realizar en el caso específico aproveché su pregunta para explicar algo un poco más global en el caso específico finalmente la prueba está en que hayamos modificado esas conductas o sea hayamos alterado la realidad y ese es el indicador y ese indicador tendría que estar puesto de abajo hacia arriba digamos ahora para que el órgano rector pueda en un proceso lento complejo pero que es posible lograrlo y donde hay muy buenas experiencias voy a poner un solo ejemplo metas de género en Europa sobre legislación también tenemos algunos ejemplos el hecho de tener un indicador de género hay impacto normativo en el caso español hay un decreto específico de impacto normativo de distintas materias estudiar ese análisis de impacto normativo uno de ellos infancia otro género y lo mismo ocurre en muchos países europeos con observatorios en fin le van entregando al sistema diente y la posibilidad entonces que ese órgano rector no se haga simplemente lo que él cree sino que tenga información adicional del defensor del niño de otras organizaciones de lo que surge la base para decir mira aquí en el caso de los niños trans hay un problema ahí tenemos suicidio tenemos esto estos son los indicadores de nuestra área temprana algo hay que hacer en ese nivel ¿alguna pregunta? podemos hacer en este caso hacer todas las preguntas y después entregar la palabra a los panelistas y les ruego que sean preguntas breves para alcanzar a entregar la palabra a los panelistas muy buenos días muy agradecido por la invitación al seminario mi nombre es Valerio Marín soy coordinador de la oficina de protección de derechos de Pedro Aguirre Cerda y la pregunta en concreto es el fortalecimiento al sistema local que es lo que no más nos interesa a nosotros en qué manera se va a traducir porque en realidad nosotros tenemos una contingencia diaria con las atenciones de vulneraciones de derechos y protección de derechos y nos interesa mucho de qué manera el sistema recoge todas las indicaciones que hemos presentado en múltiples evaluaciones en la traducción concreta del mejoramiento del sistema local integral por un lado y el perfeccionamiento también de los recursos humanos es decir ¿en qué sentido? en la mayor rotación de personas que trabajan en los sistemas locales en las comunas está a honorarios existe una alta rotación de profesionales lo que también genera que la discontinuidad de los programas y las atenciones con los niños que están en vulneración que generen afectos vínculos por lo tanto el sistema debe y debería contemplar un énfasis primordial en la temática del desarrollo local de las políticas en generar los recursos necesarios en las orientaciones necesarias para que de esta manera se garantice desde ese lugar con la sociedad civil un pleno ejercicio de los derechos de los niños niñas y jóvenes en los territorios muchas gracias hola muy buenos días yo quisiera consultar perdón quisiera consultar especialmente a la representante ¿cierto? de la fundación San José en este contexto ¿cierto? desconfianza que hay hoy en día y que tú muy bien lo mencionabas la sociedad civil se hace una autocrítica en relación a la desconfianza que se genera especialmente en el tema del trabajo con la infancia desarrollado hasta ahora hola buenos días mi nombre es Javier soy psicólogo de profesión y actualmente coordino un centro de apoyo a víctimas en la comuna de San Bernardo la pregunta principalmente es para don Miguel y el diputado sería interesante que la sociedad civil o los representantes de la sociedad civil o el bloque de infancia contestara ¿cuál es la opinión respecto a que lo llamado a garantizar los derechos de niña, niña y jóvenes en este sentido los trabajadores y las trabajadoras de los servicios a la hora de hacerlo sus derechos son conculcados estoy pensando en maltrato laboral en condiciones precarias de trabajo como los contratos honorarios que hiciera el compañero y abuso de poder que se ha dado que se da incluso en colaboradores del sistema buenos días Loreto Sepulveda mi nombre soy de senda regional pero quiero preguntar sobre otro tema no de mi de mi trabajo digamos para el don Miguel y el diputado señor Kast ¿cómo esta ley afecta o se vincula con la reforma educacional estoy pensando en específico en el derecho a la educación inclusiva de los niños con discapacidad dado que según entiendo y por favor me corrigen si no es así la reforma sigue segregando en educación especial y los proyectos de integración escolar hoy día existentes son o muy pocos o de una diversa y heterogénea calidad técnica y de gestión financiera exclusivamente por motivos de tiempo vamos a poder aceptar solamente una pregunta más bueno dos preguntas más hola bueno yo soy Alejandra Rivero y le quiero hacer una pregunta a José Inostroza en un contexto de movilización del Estado bueno Miguel dijo que el enfoque de derecho es y todos lo sabemos la piedra angular del proyecto ley y es lo que queremos todos desde hace 25 años transitar un enfoque de necesidad y un enfoque de derecho entonces la pregunta es ya que tú eres especialista en políticas públicas quizás algunas buenas prácticas que nos podrías compartir que cuando hablamos de personalizar yo me imagino un ciclo de política pública en la etapa de diseño y evaluación qué es lo que vamos a necesitar nosotros en nuestro sistema cuando aprobemos la ley y la intervigencia qué nos podrías comentar al respecto o sea que buenas prácticas tenemos hoy en Chile en ese sentido porque lo importante acá es la aplicación práctica de un enfoque de derecho buen día a todos y todas mi nombre es Valesca Carrillo encargada de participación de edición mundial primero hacerle un comentario al diputado Kast la sociedad civil estuvo por mucho tiempo trabajando con los niños y niñas para precisamente elaborar un anteproyecto que fue ingresado que no fue considerado precisamente en el gobierno del presidente Piñera dicho esto me gustaría también decir que si bien hoy día ya sabemos que la piedra angular es el enfoque de derecho y la incorporación de la voz de los niños desde los niños me gustaría que me pudieran comentar o alguien me pudiera orientar respecto de cuál va a ser la participación real y efectiva de la voz de los niños en estos nuevos procesos porque salvo el esfuerzo que hizo el Consejo de la Infancia por levantar algunos diálogos regionales y diálogos nacionales no hemos visto hoy día expresada la voz de los niños y las niñas en la construcción de la ley en este periodo gracias para contestar las preguntas le pedimos ahora a los expositores en el mismo orden en que expusieron que lo hagan muy brevemente entonces Miguel Sillero tiene la palabra bueno respecto a la construcción local efectivamente es el elemento que se está trabajando más intensamente hoy día en el diseño pero dos cuestiones fundamentales uno se trata que efectivamente baje una institucionalidad pública local que sea capaz de articular con todos los actores de sociedad civil comunitarios y también municipales pero hoy día el gran problema que tenemos con las OPD es que es un programa de un servicio que baja con toda la precariedad que eso impone y las dificultades que eso tiene la idea de eso es modificarlo profundamente y que haya una institucionalidad pública local muy integrada en funciones de coordinación y en funciones de diseño y aplicación de planes y programas vinculados a la infancia a nivel local por ejemplo se establece la obligación que el plan de eco incorpore un plan de infancia una obligación legal por lo tanto ya no va a ser que la comuna que quiera lo tenga sino que tiene que estar allí y tiene que haber por lo tanto una institucionalidad ese es el diseño entonces fortalecer lo local respecto a los derechos de los trabajadores del sistema bueno es un tema más global del derecho de los trabajadores en cualquier sistema pero evidentemente cobra mucho más relevancia así que personas que trabajan en el ámbito del desarrollo social de integración de las personas bueno hay problemas laborales y por lo tanto evidentemente un estándar que debe cumplirse y ahí fundamentalmente lo que hay son criterios de autocuidado también y otras cuestiones que obedecen a la particularidad del trabajo de los trabajadores de estas organizaciones y por supuesto que en el diseño estratégico y aprovecho de decirlo allí de paso en la acreditación de los programas todos los programas que trabajen con infancia deben ser acreditados en un plazo desde ahora hacia adelante nadie va a recibir recursos sin acreditación o porque se ganó un concurso donde no concurrió nadie más porque eso a veces ocurre y dentro de esa acreditación está el tema laboral como una cuestión clave el autocuidado pero también el cumplimiento de los derechos laborales en un sentido específico respecto de este tipo de organizaciones respecto a la reforma educacional inclusiva y la discapacidad la ley claramente entrega una visión importante respecto a la inclusión social que tiene que traducirse en dispositivos adecuados a nivel escolar pero claramente y ahí no estamos haciendo un vínculo específico con la reforma educacional en lo que estoy diciendo yo ahora pero realmente la ley de garantía lo tiene y tendrá que posteriormente irse revisando y asegurando la posibilidad de inclusión escolar del mejor modo y respecto a la voz de los niños que tiene que ver también con alguna cuestión que planteó Jimena yo por andar muy rápido y no porque esto era el último sino que era por la institucionalidad pero acá llegó Estela Ortiz y los consejos de los niños son la primera solicitud que yo recibí de Estela Ortiz y los niños y no porque ella lo quisiera por ella sino porque los niños se lo dijeron y quiero consejo a nivel comunal nosotros hablamos en las comunas pero no nos recibe nadie más arriba entonces queremos comunal regional y nacional y eso va a quedar plasmado en la ley la opinión de los niños va a ser preceptiva consultarla y por lo tanto significa que la autoridad cuando toma decisiones cualquiera que ella sea colegiada o unipersonal tiene que decir por qué no está aceptando la voz de los niños o si la está haciendo por lo tanto es una información que va a estar allí y va a haber recursos públicos para que eso funcione porque nos acabamos nada con decir que los niños se organizen y no tengan ninguna posibilidad de tener los mecanismos específicos para que eso funcione y parte de la institucionalidad significa sostener esas actividades permitir sus reuniones que se junten en fin un poco lo que se ha hecho en este tiempo de consulta ¿cuánto han opinado los niños sobre la ley? esa pregunta que hacía Jimena claro si va a quedar en la ley lo que los niños dicen tenemos un desafío ojalá quede esa información también presente en nuestro en la ley que se aprueben y tengamos los sistemas entonces también para escuchar a los niños permanentemente y la última cosa respecto a eso es que se establece expresamente el derecho de asociación de los niños aunque está en la convención pero acá se operacionalice y se le dan garantías cuestiones que no alcancé a plantear anteriormente pero que debería producir una gran modificación no solamente en los consejos de los niños sino el asocianismo infantil y juvenil en ámbitos de autonomía no lo que nosotros les permitamos sino ellos mismos en sus propios colectivos puedan organizarse y va a haber apoyo no solo este reconocimiento y libertad de asociación sino que también apoyo para ellos y allí instituciones como el defensor del niño van a ser muy importantes porque podrán recibir quejas también de carácter colectivo Muchas gracias interviene ahora doña Jimena Calcán A ver yo creo que en esto la pregunta un poco pensando en cuál es la mirada que tenemos desde la sociedad civil hacia nosotros mismos yo creo que hay espacios generales y espacios individuales de las distintas instituciones yo quisiera hablar un poco en términos como macro creo que la demanda por ser escuchados de que la ciudadanía y las personas seamos escuchadas nos llega a todos muchas de las instituciones que trabajamos con infancia hemos construido nuestros programas desde lo que nosotros como adultos y como técnicos como psicólogos asistentes sociales abogados hemos ido viendo que las comunidades requieren y esa práctica es algo que se ha ido modificando hay muchos de los equipos hoy día sobre todo lo que por ejemplo venía en la línea de los programas de atención comunitaria tienen que ver con un cambio de lógica que es decir levantamos desde lo que la comunidad desde lo que los niños ven por lo tanto ese cambio de lógica en la forma de funcionar y de operar es algo que las instituciones hoy día estamos teniendo que realizar de manera muy importante porque nosotros también tenemos que cambiar la mentalidad no es algo que digamos el sistema o sea nosotros tenemos que ser capaces por ejemplo de preguntarle a los niños que nosotros atendemos en nuestra residencia hacer espacios de calidad de atención desde ellos por ejemplo o por ejemplo considerar efectivamente las condiciones laborales que hacen que los cuidadores de trato directo por ejemplo para los que trabajamos en estos espacios son los que están más desprotegidos dentro del sistema entonces yo digo lo más importante para nosotros son los niños y a la hora de los que hubo el que está en trato directo el que tiene el sueldo más bajo el que tiene los horarios más pesados entonces hay una suerte de contradicción también interna dentro del sistema que estamos en una permanente autocrítica yo creo que en eso la gran yo creo que el gran aporte que tenemos como sociedad civil es que tenemos mucha menos burocracia en nuestros propios sistemas por lo tanto tenemos una capacidad autocrítica y de buscar medidas innovadoras de resolución que son mucho más efectivas y desde ahí donde yo creo que nosotros somos también un tremendo laboratorio para probar nuevas maneras de intervenir de trabajar y en ese sentido yo creo que hay un proceso importante desde la sociedad civil permanente no solo de mirar el sistema sino de mirarse a sí mismo y buscar nuevas maneras de operar muchas gracias escuchamos ahora al diputado don Felipe Castro yo planteaba hace un rato y creo que tiene que ver con las preguntas que me hicieron la importancia de poder tener una discusión de fondo sobre los estándares de dignidad en cada uno de los procesos de la política nacional que se haya destruido el riesgo que veo porque Hacienda siempre tiene múltiples demandas y tiene recursos limitados es que realmente este sea un proyecto excesivamente o sea con un énfasis muy fuerte en lo legislativo y con poco énfasis finalmente en lo institucional y en lo presupuestario y eso incluye a los trabajadores incluye obviamente con el interés de que los niños puedan ser respetados en sus derechos entonces yo creo que aquí la pega tanto Estela de Miguel y de todo el equipo es ponerse muy colorado con el tema de los recursos afortunadamente sabemos que Estela tiene buena llegada a la jefa así que eso sin lugar a dudas va a ayudar pero es bien importante porque yo lo decía hace un rato y a mí las cosas que me tiene más tostado en la reforma educacional es que siento que los recursos se están focalizando no bajo lo que estamos hablando acá sino que están focalizando en la educación universitaria gratuita para todos incluye incluso familias del 10% más ricos que son las que más acceden a la universidad tienen más probabilidad de prevalencia de entrar a la universidad que el resto me encantaría que fuera gratuita para todo el que no puede pagarlo y que focalizáramos acá más recursos entonces yo la pregunta también yo no tengo derecho a preguntarle mucho a Miguel porque ya terminamos las preguntas pero creo que es súper relevante y no quiero entrar acá porque probablemente no está definido eso pero el tema de que luchen muy fuerte por los presupuestos porque esto de verdad es una urgencia nacional es muy potente lo que están haciendo y luchen muy fuerte por ello no se conformen con poco yo no estoy en el gobierno así que pero si podemos ayudar en algo desde la oposición avísennos porque realmente aquí se están jugando definiciones políticas de sociedad súper profundas entonces creo que esa lucha vale la pena darle ahora porque si no se hace ahora efectivamente los que no tienen voz se van a quedar sin su dignidad entonces creo que todo está conectado y espero insisto creo que el proyecto que nos ha presentado está muy bien inspirado y todavía falta un camino de aquí a agosto para que se definan pero la lucha aquí con nuestros colegas de la de Hacienda va a ser importante para que para que ojalá no sea simplemente algo que que sea legal sino que se se baje y ese estándar es lo mismo que yo les decía hace un rato que tuvimos que definir en educación creo que si uno quiere igualdad a los niños perdónenme pero es impresentable que un niño se eduque con con 80 mil pesos siendo que la OSD al mes en un colegio ni siquiera estamos hablando y siendo que la OSD nos ha dicho que lo mínimo debería ser de 170 para un niño hasta los 18 años entonces esas peleas que al final se traducen en cosas concretas creo que hay que darlas ahora y eso obviamente hoy día tal vez no es el lugar para conversar en detalle pero es una lucha que les va a tocar dar para que esto efectivamente llegue a buen puerto muchas gracias al diputado y tiene la palabra don José Nostor tratando de responder la pregunta de Alejandra yo diría primero una distinción hay dos tipos de sistemas públicos uno que son fuertes en términos de coordinación que este sería un caso y el resto de los sistemas que son más sectoriales entonces desde el punto de vista de buenas prácticas de coordinación yo creo que en Chile tenemos poca en general son temas relativamente nuevos yo ahí miraría lo mejor que tenemos en materia de protección social yo creo que es una relativa buena experiencia y en materia de medio ambiente también pero son iniciativas relativamente recientes desde un punto de vista más sectorial aunque sea contraintuitivo yo creo que en Chile valoramos poco el aprendizaje institucional que tenemos en el sistema de salud a mi juicio el sistema de salud chileno probablemente es por lejos el sistema más exitoso que tenemos en políticas públicas reconocido mundialmente con una serie de indicadores lo que nos pasa a los chilenos es que es tanta la brecha en relación a los problemas de salud que pareciera ser difícil tener un sistema de salud exitoso que resuelva los problemas pero la verdad es que la capacidad que tiene el sistema de salud desde el punto de vista de sistemas de información de poner foco de tener estándares específicos de generar progresividad de los beneficios de los derechos de establecer sistema flexible desde el punto de vista de atacar los problemas y no sistemas estándares o binarios desde el punto de vista también de combinar la descentralización con la actividad descentralizada de un gobierno me parece que por lejos probablemente es el sistema más exitoso en Chile pero como dije dada la magnitud del problema que tienen que abordar probablemente desempeñan muchas brechas yo también destacaría otras prácticas del tipo poner mucho énfasis en evaluación exante los programas conviene colocar muchos recursos antes y no después digamos cuando ya los programas están andando son normalmente caros o inefectivos cuesta mucho darle más financiamiento y generalmente se tiende a hacer un financiamiento de mantención o digamos de contención entonces yo pondría muchos recursos en la evaluación de programas de buena calidad exante también como dije al principio colocaría mucho énfasis en los sistemas informáticos yo creo que un sistema informático bien pensado que provea de data de evidencia de alertas tempranas es un sistema sumamente eficiente para las políticas públicas y después si no tenemos la data es súper difícil hacer en realidad buenos diseños buenas argumentaciones desde el punto de vista presupuestario y por último yo diría en general los sistemas que funcionan son los sistemas que tienen mucho foco y prefieren hacer poco pero con una elevada calidad que sistemas que tienen promesas muy generalistas pero que reparten la calidad de un modo promedio que realmente tienen poco impacto agradecemos a don José Nostroza y a todos los panelistas y al expositor damos por concluido este panel un aplauso para nuestros expositorios agradecemos 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 agradecemos